Es un honor para mí presentar el nuevo equipo DCT espectral en el servicio de resonancia magnética y TAC Nuestra Señora del Rosario. La peculiaridad que tiene es que es el primer equipo con detección espectral en España. Este equipo se diferencia de los existentes hasta ahora de doble energía porque estos últimos hay que encenderlos para tener la información espectral, hay que seleccionar que queremos ese paciente con doble energía. Sin embargo, en el equipo con detección espectral toda esta información siempre está disponible y está disponible para siempre. No se pierde, se graba en el pack si tenemos acceso a ella. No tenemos ninguna desventaja para el paciente, todo lo contrario. Ahorramos dosis, ahorramos contraste yodado, tenemos un diagnóstico más preciso y además vamos a ahorrar muchas pruebas complementarias como resonancias o incluso otros estudios de TCE para intentar aclarar hallazgos incidentales. Las indicaciones están muy bien publicadas pero van a crecer todavía mucho más cuando implementemos esta herramienta en nuestro flujo de trabajo diario. Para los médicos lo único que nos aporta son ventajas, lo tenemos siempre disponible a golpe de clic en nuestra estación de trabajo y podremos acceder a toda esta información por el beneficio del paciente para que los diagnósticos sean más precoces y más precisos.